Bueno, ¿para qué sirven los do while y todas estas cosas? Pues sirven precisamente para esto Vamos a ver cómo funciona el programa antes Y ahora Y ahora lo hacemos Este programa te va preguntando ¿Quieres salir? Y tú le dices No, no No, no Pero aunque le ponga una P No sale, pero bueno Hasta que le dices que sí Bueno, ese minúsculo tampoco Si mayúsculas Cuando le dices sí, se acabó Y te dice adiós, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues con un bucle Hay una variable que se llama respuesta Que yo pregunto dentro del bucle Es decir, yo cada vez, repito Pregunto la ventanita ¿Quieres salir? Y el resultado, la S, la N, lo que yo meta Va a la variable de respuesta Y lo hace mientras la respuesta sea distinta de S Es decir, que cuando la respuesta es S Se sale Pero si la respuesta no es S Sigue preguntando Y sigue preguntando como hemos visto Y al final imprime Adiós Voy a escribirlo Porque a mí me gusta escribir las cosas Explicando paso a paso Var respuesta Eso es lo que va a salir del PROM ¿Vale? Y ahora do Yo siempre pongo las llaves Incluso el while y los paréntesis Y luego ya iré rellenando Do ¿Qué tengo que hacer? Pues preguntar Y meter resultado en la variable de respuesta Respuesta igual a prompt Y entre comillas lo que yo no me pregunte ¿Quieres salir? Entonces me pregunta ¿Quieres salir? Si la respuesta es que sí Me tengo que salir Entonces tengo que hacerlo de preguntar Mientras la respuesta sea distinta de la S mayúscula Y cuando he terminado le digo Document.write Adiós Porque ya ha salido Pues esto es lo que eso Son los programas En los que quiero repetir varias cosas Y ya aquí dentro irá Todo el código que yo quiera meter Pero si quiero que me lo haga varias veces Tengo que ponerle un Un do while ¿Vale? Hombre, si te funcione No me he equivocado en nada Efectivamente me pregunta ¿Quieres salir? No, 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 no ¿Quieres salir? Sí Adiós ¿Vale? Bueno Vamos a complicarlo un poquito Vamos a suponer que la respuesta la quiero en mayúscula y en minúscula Pues le tengo que poner una condición Venga, la respuesta sea distinta de S Y Voy a poner un paréntesis Y La respuesta sea Distinta de N Uy Que le doy sin querer Digo de S minúscula Y entonces ya hago la condición doble Que si no Si pongo S minúscula no se lo traga Vamos a probar la B ¿Vale? Pongo no P R Cualquier cosa Si pongo S minúscula Se sale O sea que está bien ¿Vale? Pues ya está Otro programita más Me lo traga Se sale